Y ya que estamos hablando de ese tema, Rubén Núñez, líder de la sección 22, precisamente del CENTE, no tuvo chiquinguña, sino un cuadro de gastroenteritis con desintratación, así lo informó Pablo Curi, él es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, luego de que el dirigente magisterial fuera ingresado el fin de semana al Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas por posibles síntomas del virus. El diagnóstico de ingresos y lo hablé con el director de nutrición, ni siquiera fue sospechoso de chiquinguña, ni siquiera le hicieron laboratorio, tuvo una gastroenteritis infecciosa, tuvo fiebre, una deshidratación ligera, por eso había 24 horas, porque no tuvo chiquinguña, aunque por ahí dijeron, pero no tuvo chiquinguña, confirmado hoy en la mañana con las personas de nutrición, o sea, no tuvo chiquinguña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!